Ya sabéis que este fin de semana ha estado protagonizado por esa gran gala de los Premios Goya. Por cierto, felicidades a los extremeños que han recibido también ese cabezón del Goya. ¿La película ganadora cuál ha sido? Ya lo sabéis, Campeones, un filme en el que se inspiran muchísimas personas con discapacidad y en el que también se sienten reflejadas. Nosotros hemos encontrado nuestros particulares campeones extremeños en Plasencia. Son los del equipo de baloncesto de Plascia. Manu, volvemos contigo. Ya antes los conocimos. Vamos a jugar un poquito con ellos. Así es, Juan Pedro. Muy buenas tardes. Mira, el 5 me han dado. El número honorario para participar y formar parte. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muy contentos porque además de entrenar, bueno, pues les van a ir a visitar la televisión. Como decía, el número honorario para formar parte de este club de baloncesto, el Placeat, que hay que decir que han ganado un partido y han perdido otro. En este caso han ganado contra el Navalmoral de la Mata, que ha sido el derbi en el norte de Extremadura, muy disputado, pero sí, han perdido contra el Mar Partida de Plasencia. Yo estoy aquí, me he metido con ellos a participar en este entrenamiento. Vamos a hacer estos tiros. A ver qué tal se me da, que yo ya no estoy para estos trotes. Yo antes jugaba a baloncesto, pero bueno. Pasa, pasa. ¿Cómo se trata el baloncesto, Manu? A ver. Tiro ahí. A ver. Uy, qué mal. Muy mal, muy mal. Yo voy a dejar a estos auténticos profesionales, a estos campeones que sean los que juegan a baloncesto. Yo me voy a venir aquí a ver el entrenamiento desde La Barrera. Voy a venir con mi amiga Ana Clérico. Muy buenas tardes, Ana. Hola, buenas tardes. Tú eres la responsable de actividades deportivas de la asociación Placeat Plena Inclusión. Sí, así es. Oye, para estos chicos, ¿cómo les influye el practicar deporte? Pues la verdad es que el deporte es un medio para mejorar su calidad de vida y una herramienta muy, muy importante para mejorar la socialización y potenciar la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual. Oye, ¿han visto ya la película Campeones? Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Claro, seguramente no. Ana, me preguntan si vosotros habéis visto la película de Campeones. Claro, cómo no. Sí, ¿no? La verdad es que ha sido un peliculón, un merecido Oscar, un merecido Goya para nuestro compañero Jesús Vidal, porque ha hecho visible la inclusión no solo en el mundo de las artes, sino también en el mundo deportivo con la película Campeones. Así que desde Placeat queríamos transmitirle nuestra más sincera enhorabuena a nuestro compañero Jesús Vidal y a todo el equipo de Campeones. Muy bien, muchísimas gracias, Ana. Ella se refiere, por supuesto, a la película que se ha hecho con el galardón, a la mejor película, valga la redundancia, en la última gala de los Goya que se celebró el pasado sábado. Una película esta de Campeones que estaba protagonizada íntegramente por personas, como en este caso, con necesidades especiales, en este caso, con personas con discapacidad intelectual. Vamos a preguntarle, por ejemplo, a David, que me han dicho que es el MVP de este equipo. ¿Ah, sí? Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Tú has visto la película de Campeones? Sí. ¿Para ti qué supuso ver esa película? Pues, a mí me gustó la película y tal, y está bastante bien. ¿Te sientes identificado con los protagonistas, con los chicos de la película? Sí. ¿Verdad? Sí, sí. Hay que decir que David no solo juega a baloncesto, es un deportista de élite porque has sido campeón de Extremadura en natación adaptada, ¿eh? Sí, sobre todo. ¿Tú por qué te gusta tanto practicar deporte? Porque es mi función, desde chico me ha gustado hacer deporte y no solamente en bici, también he estado en bici de chinino, y he probado fútbol, a mí me ha gustado, natación también, y he ido variando un poco el deporte. Y también lo que haces practicando deporte, en este caso, cuando va a baloncesto, es relacionarte y hacer amigos. Sí, sobre todo hacer nuevos amigos, como invencia también, y está bastante bien. David, que te quedas atrás en el entrenamiento, corre, a tirarte los libres. Bueno, y yo con Gabriel, Gabriel, muy buenas tardes. Buenas tardes. Antes has metido un canastón, ¿eh? Sí. Tú eres bueno, ¿eh? Sí, sí. ¿Cuánto, más o menos, de promedio tienes por partido? 10, 15 puntos, yo te voy a dar. 15 puntos, ¿eh? Bastante. Esos son muchos puntos, yo por lo que esto sé que esos son muchos puntos por partido. Gabriel, tú también has visto la película de campeones. Sí, sí. ¿Y a ti te gustó la película? Sí, mucho. ¿Y a ti qué supone? Para ti ver que gente que puede tener los mismos problemas que vosotros está triunfando, en este caso, en el cine. Está muy bien, sí. ¿Sí, verdad? Sí, sí. Muy bien. Vamos para acá, Gabriel, vamos con tus compañeros. ¿Tú por qué decides meterte, en este caso, a jugar al baloncesto? Me gusta mucho el baloncesto y muchos esportes también. ¿Sí? Sí, sí. Pues venga, Gabriel. A tirar. Y nada, estos son los auténticos campeones, en este caso, de Plasencia. Hay que decir que el próximo partido lo juegan el 12 de febrero contra el Don Benito, en este mismo pabellón. Pues muchísima suerte. Donde juegan los profesionales, porque ellos también son unos auténticos campeones. Así que el día 12 de febrero, todos aquí, a venir a apoyar al baloncesto Placeat. Así es, hermano. Esos son unos auténticos campeones. Muchísimas gracias, campeones en Placeat.